Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo mis metas para este año 2019. Una persona en los comentarios me subió este video y por lo tanto estamos aquí haciéndolo. Honestamente yo no era de las personas que cada año me ponían metas, pero creo que desde el año pasado empecé a ponerme metas. Y no así como este año que incluso me compré una libreta. El año pasado fue como de ok, esto, esto y esto. Y pues bueno, sin tanto bla bla bla, comencemos con este video. Mi primera meta y quiero que sea la primera meta que tenga desde este año hasta que me muera. Poner a Dios primero en todo. Buscar de Dios, ir a la iglesia, escuchar prédicas, escuchar música cristiana, leer la Biblia. Pues que les digo, la verdad es que nosotros no buscamos de Dios a menos que estemos como muy mal. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Siempre he sido creyente, siempre iba a la iglesia, pero solo mis ratitos. Y ya hubo un tiempo que yo no iba a la iglesia, no nada. Pues déjenme les resumo un poquito, un poquito del año pasado y de un poquito más atrás. Llevo lidiando con un problema ya por muchos años y pues yo ponía todo de mí. Yo me decía la fuerte en que yo podía. Siempre oraba, pero no era como dejar que Dios hiciera las cosas, sino que yo quería. Yo de mis propias fuerzas, yo hacer las cosas. Pero obviamente llegaban puntos en los que yo ya no aguantaba, que yo ya no podía. Entonces por esa razón empecé a ir a la iglesia. Pero igual era como ir a la iglesia y todavía seguía en lo mismo, había la iglesia, seguía en lo mismo. Y pues más adelante, a medida pasó el tiempo que no decidí como poner de mis fuerzas, sino que dejarlo en las manos de Dios. Empecé a mejorar, pero igual habían sobrecaídas. Y todavía hay sobrecaídas, pero ya no es igual que antes. Pues el año pasado surgió una necesidad que necesitaba dinero bastante, como bien rápido. Entonces decidí buscarme otro trabajo. Y pues gracias a Dios lo tuve. Y pues obviamente todavía en la escuela, todavía haciendo YouTube. Ya en el verano como que me aliviané un poco porque eran mis dos trabajos más YouTube. Ya en el siguiente semestre que empezaba en agosto, pues ya me tocaba otra vez dos trabajos, YouTube y el colegio. Algo bien curioso que me pasó a principios de ese semestre era que mis horarios del colegio no me iban a permitir seguir yendo a la iglesia. Porque el único día que yo podía ir a la iglesia era los jueves en la noche. Porque los sábados, los fines de semana trabajaba y los otros días también. Entonces en esos momentos cuando yo me doy cuenta de que mi horario no va a concordar con mi otro trabajo. Por lo tanto no voy a poder ir a la iglesia los jueves. Yo realmente me entristecí y de verdad en mi corazón yo quería poder seguir yendo a la iglesia aunque fuese solo los jueves en la noche. Imagínense que al primero o al segundo día de clases la maestra, porque ella tenía que manejar para venir al colegio como una hora. Entonces la profesora habló con todos nosotros y cambió la hora a como a las 12 creo. Entonces yo podía salir temprano y todo se acomodaba como estaba antes. Por lo tanto yo pude seguir yendo a la iglesia los jueves. Cuando esa profesora dio la noticia yo me alegré y dije wow. ¿Cómo es que si tú buscas de Dios de corazón, Él en verdad mueve las cosas y acomodó mi horario? Y acomodó mi horario inmediatamente. Y pues nada, yo feliz porque ya podía ir a la iglesia. Pero con el tiempo me volví a la gana. Y los jueves que yo quería tanto poder ir a la iglesia ya no, como me daba pereza ir a la iglesia. Y pues dejé de ir regularmente como que siempre era... Y pues nada, seguí trabajando. Y se me convirtió aquello en algo que yo casi ya no podía. Yo pensé que podía, pero ya no podía. Dos trabajos, YouTube y el colegio, no. Seguí haciéndome la fuerte, seguí trabajando. Yo no tenía ni un día libre. Trabajaba, trabajaba, vi el dinero. Gracias a Dios vi el dinero. Y pues nada, un día, precisamente el día de mi cumpleaños, me voy a pasarlo con mi novio en la tarde. Y cuando ya me estaba alistándome para regresarme a mi casa, no me acuerdo de que estábamos platicando con él. Pero me he subido a ese carro y no saben qué miedo tan grande me dio. Miren, un miedo tan horrible que yo llamaba y llamaba a mi novia porque yo le dije que quería que me acompañara por el teléfono hasta la casa. Y miren, creo que no había ni manejado como cinco minutos cuando me entró, es que me entró un miedo que yo no sé de qué me entró ese miedo. Un miedo que yo sentía como que temblaba y yo iba en ese carro, que yo sentía como que me iba a morir. Una sensación horrible que yo, no sé, yo temblaba, yo lloraba del miedo. Y yo en mi mente, no, tengo que ser fuerte porque yo así soy. A veces me da miedo de alguna cosa y no, no, no le hagas caso. Y yo me hacía la fuerte, dije yo tengo que llegar, tengo que llegar. Seguí manejando, pero no pude, no pude. Me regresé y yo regresé y yo iba llorando. Me parqué, no hallaba la hora en que yo llegar donde mi novio de vuelta porque es que no sé ni cómo explicarles. Yo me bajé de ese carro llorando y yo lloraba, pero desconsoladamente y yo no sabía por qué. Y aquella sensación como que no sé, como que sentía como que mi corazón, como que, como que, no sé, como si mal presentimiento. Como que si yo me iba a morir, llamé a mi papá a ver si estaba bien. Luego quería llamar a mi mamá si estaba bien. Yo no paraba de llorar y yo lloraba, lloraba. Y aquel miedo y aquella sensación tan horrible que yo lo único que quería era como respirar, como salir, como salí, caminé. Pero yo igual, como aquella, como aquella horrible. Y pues nada, llegamos a la casa y nos pusimos a orar, a orar. Ya me empecé a sentir mejor. Honestamente no sé por qué sentí eso, pero es algo horrible que Dios quiera que no me vuelva a pasar. No sé si fue por tanto estrés de tanto trabajo. No sé si fue porque ese día tomé café. El café me hace daño, me pone mal de aquí también. Pues obviamente lo que yo pienso es mi salud es primero. Lo que sea que sea es esto me está afectando. Entonces vengo y mando mi carta de renuncia al otro trabajo. Porque obviamente yo ya estaba lista para quittear, para terminar de trabajar ahí, pero no podía. Porque obviamente me dieron oportunidad de trabajo. Y pues también se acomodaron a mi horario, a mi otro trabajo, a la escuela. Y pues nada, trabajé tres semanas más y eso fue todo. ¿Por qué les cuento esto? Le pedí a Dios que me diera otro trabajo y me lo dio. Pero ¿qué pasa? Siempre vamos a necesitar dinero. Y así como lo hacemos, así lo gastamos. Pero ¿qué pasó? Tenía trabajo, conseguí el dinero que necesitaba, gracias a Dios. Pero dejé de ir a la iglesia, dejé de buscar cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupada, porque no tenía tiempo, porque no dormía bien, porque pobre, todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Doy gracias a Dios que eso me pasó, porque si eso no me hubiese pasado, yo todavía estuviese trabajando dos trabajos. No fuera la iglesia y obviamente estuviera mal de mi salud también. Entonces entendí eso a finales del 2018 y estoy empezando a buscar más de Dios y poner a Dios en primer lugar. Entonces mi meta para este año 2019, para los que vengan, quiero que sea siempre poner a Dios primero, buscar de Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, escuchar prédicas, escuchar música que me hagan sentir acerca de Él. Y miren, yo no les quiero hablar de religión porque cuando Jesús vino no creó ninguna religión. Pero sí les recomiendo que lean la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú lees la Biblia y sabes lo que está en la Biblia, no cualquiera te va a engañar. Porque de eso se ve muchísimo hoy. Pero si tú tienes la Biblia, nadie te puede engañar. Pues obviamente no solo leerla, sino que obedecerla. Es muy difícil al principio dejar todo lo que estabas haciendo, porque es muy lindo, es lindo andar en fiestas, es lindo hacer muchas cosas. Y pues como dice en la Biblia, todo nos es lícito, más no todo nos conviene. Entonces, en resumen, mi primera meta para este año 2019 es crecer espiritualmente. Mi meta número dos es llegar a los 5.000 suscriptores en el año 2019. Yo sé que muchos me pueden decir, pero 5.000, eso es bien poquito. Pero los que están suscritos a este canal desde hace mucho tiempo saben cuánto nos ha costado llegar a los 1.000 suscriptores. Entonces, nada, para mí 5.000 es mucho. Mi tercer meta para este año es trabajar en mis diseños, en mi carrera. Que además de ir a clase, pues tratar de diseñar bastante y hacer muchas cosas por mi lado. Por ejemplo, coser. Sé coser, lo básico, pero sí quisiera aprender muchísimo más. Y pues la meta número cuatro, si Dios me lo permite, obviamente es ir a visitar, pasar unos días con mi mamá y con una de mis hermanas. Y pues la número cinco es ayudar a mi mamá a arreglar su casa. Pues ya nos falta bien poco, como son la electricidad y el agua y otras cositas. La número seis es crecer en la compañía para la que estoy trabajando. Que la compañía crezca. Esa es otra de las metas. Y la última, pero no menos importante, estar bien o mejorar mi relación con mi novio. Miren, ¿por qué les digo que Dios es perfecto? Yo, si bien es cierto, no he tenido muchos novios. He tenido unos dos, tres novios por ahí. Pero a pesar de que fueron bien poquitas relaciones, me pasó de todo. Me pusieron los cuernos y yo seguí ahí de tonta. Me pusieron los cuernos otra vez. Me trataron de estúpida, de pendeja. Creo que eso es bastante. Y no me siento orgullosa porque me dejé hacer esas cosas. Pero aprendí de esas experiencias. Pues gracias a Dios que esas personas pasaron antes de la pareja con la cual estoy ahora. Porque hoy en día, gracias a esas experiencias que Dios puso en mi vida, no me dejo tratar de estúpida o de pendeja o de ninguna palabra ofensiva. No se la acepto a ningún novio. Yo nunca digo nunca porque muchas veces cuando tú dices, nunca me va a pasar eso, nunca voy a hacer eso, más rápido te pasa. Pero hoy en día, yo digo que yo no aceptaría a un hombre que me pone el cuerno. ¿Por qué razones? Porque una, no gracias. Compartir a alguien, no gracias. Plato de segunda mesa, no gracias. Tercera, la confianza se pierde. Se los digo por experiencia. Todo el tiempo dudas de si esa persona te está diciendo la verdad o la mentira. Sin confianza no hay nada. Yo honestamente no apoyo a nadie que acepte una traición, una traición de esas. Pero si lo haces, tienes que ir consciente que vas a olvidar por completo todo lo que pasó. Porque si no, eso no te va a dejar. Porque la confianza se pierde. Se pierde, se pierde. O lo olvidas y lo superas o te separas. Eso es lo que yo pienso. Entonces, volviendo al tema. Una de las cosas más importantes que tiene mi novio es que busca de Dios. Es temeroso de Dios y busca hacer las cosas de Dios. Y la segunda es que hay ese respeto mutuo. Yo hoy día doy gracias a Dios porque me puso en mi camino a esta persona. Y reconozco de que si yo me hubiese quedado con una de las personas que les mencioné antes, yo fuera infeliz. Porque era inmadura. Porque me dejaba pisotear. No me valoraba como mujer. Y pues nada, estas son mis metas para el año 2019. Pues nada, les animo a que busquemos las cosas de Dios. Se empieza de poquito. Se empieza de poquito. Y por último, pero no menos importante, déjenme saber cuáles son sus metas para este año 2019. Y pues nada, ahora sí me despido. Espero les haya gustado el video. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video.